¿Qué tal amigos? Pues aquí seguimos entregando ropa, zapatos, todo lo que tienen en casa. Mira esta belleza. Acá se va a quedar con la señora que le queda a la beba. Entonces aquí entregamos, queda todavía, no sé si hay... Sí, pues. Bueno, acá dice la señora que también tiene su dieta de meses. ¿Cuánto es lo que tiene? Seis meses. Seis meses, dice ella. Yo creo que esto le va a quedar. ¿Es niño? Ah, tiene. Esto es para niña. Ella quiere un par para su bebé, pero es el niño. Esos son de niños todos los que tenemos ahí. Sí, bueno. Sí hay, pero solo para meses. Tenemos dos pares todavía. Bueno, entonces acá ya entregamos la mayoría de los zapatitos. ¿Qué pasa? ¿Quién le va a quedar una licra? Así como para ella cabal, mira ahí está. Aquí hay otra. Ahí está. Aquí hay otra. Un poco más larga para una niña de 5 años. ¿Para? ¿Cabalce? Este es el huesco. Un huesco. Sí. Ahí está. ¿Qué no tienes? ¿La cogelas? Estamos entregando aquellas letras. ¿Tiene el nombre esa voz de Cristo? Sí. Es de María de León. Bueno, pues ya hace mucho, ¿verdad? Mandamos un gran saludo a María de León. Sabemos que está viendo los videos todavía. Aquí estamos entregando los últimos que quedan, ¿verdad? De la caja. Hola, niña. Quiero otro. Ahí está. Y ahí está. ¿Y quién usa pantalón con cincho? No. ¿Será que cabalce? No. No le queda tampoco. ¿Están iguales? ¿Quieres ser una niña también pequeñita? Para la niña que está en la espalda. Sí. Bueno. Ya vaciamos las dos bolsas. Tres bolsas. Y ya. Bueno. Ya ves que ven aquí. Veo que... Cinciacana. Bueno. Y bueno. Aquí vamos a buscarles suéteres a las niñas. Ahora aquí les estamos entregando todo lo que encontremos, ¿verdad? Suéteres, pantalones, cruzas, vestidos, todo. Y para que queden bien calientes las niñas. Para las señoritas, para ellas. ¿Vas a probar? ¿Estás tan lixo? Si no vas a probar. Entonces se cambia el coquete. ¿No? Sí, se corta. ¿Cota? A ver si encontraba. Son más grandes, son para señoritas. Solo para señoritas. Solo para señoritas. Necesito así como ella. Suéter. Aquí hay otro pero muy grande. ¿Lo encontré? No, no, no. ¿Se corta? ¿Se corta? ¿Se corta? ¿Se corta? Ah, sí, esa le queda a la menina. Espera a la niña. ¡Venga! Voy a buscar otra señorita, así como ella, ve. Si no le quedó el mil verde, dárselo a ella. Sí, no sé quién está. ¿Vale? ¿Para cada uno quiere una señora? ¿Qué hay para señoras? ¿Quieres una señora? No. Solo un chaleco hay. ¿Vale? ¿Vale a probar si cabal chihuahua? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a chumar? ¿Vale a ver cuál le queda? Ese sí es grande. ¿Vale a chihuahua o haré que soja más? ¿Vale a probar? ¿Vale a chumbres la ropa o haré? No. ¿A ver qué chihuahua sobre ese tren? Aquí también me quedó esta... Está bien bonita. Esta chumba da ''chum.- para el cribo, para la ayuda para el chiquillo para probar y para el chiquillo todo lo que le van quedando lo dejamos ahora ya que hay más niños que lo necesitan si para el chiquillo para el chiquillo para el chiquillo muy grande si, grande yo traigo otro ahí le aguanta le traigo otra de esta grande para ellos no tienen espérense para chivas me avisan si ya aquí paramos los de señorita y los de mi bueno bueno que queda para las niñas ya nada ya solo sería uno que de verdad lo ocupe pasa que todos quieren verdad bueno yo creo que bueno aquí a las nenas de 5 años le vamos a entregar suéteres Miguel López López vamos a dejar muchas gracias a Miguel López López por todo esto y aquí vamos a entregar los niños está grande está grande no 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 ahí está ahí está ahí está como se dice yo que chas yo que chas bueno con el fundríe queremos esa chiquitita con esa me dice con suéter con suéter con suéter yo nena no quieres ¿cómo está? ¿cómo está suéter? viene ya no busquen la otra la otra nena va, vaya va, no y aquí vamos a ¿crees? 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 se le va a quedar cuidando no lo haces al estimar sí señora ¿crees? ¿crees? ¿crees que ves? sí ¿crees que ves? ah, sí ¿que le haces? ah, ¿quién haces? aquí ya le dejamos y aquí no le queda esto este le va a quedar ahí ¿quién lo haces? la probabas la probaba pero ¿quién no tiene? ella como... ay, eso como... ¿crees que ves? te quedas Yo no la puedo. Fíjate que aquí hay, pero solo pijamas. ¿Son pijamas? Sí. ¿Son para niñas? Como para ellas, acá. Si hay otro en ella, me la trae la señora. Ah, sí. Ah, sí, pero es bien. Está más grande. No, no es así. Jaira y Charlylin. Es que viene mucho. Sí. Este está muy grande. Está muy grande. Si es como para... ¿Vale? Sí. ¿Vale? Ah, le anda le queda. ¿A ella sí? ¿A ella sí? ¿A ella sí, miro yo? Sí, sí. Aquí veo a otra... No, no. ¿A ella sí? No. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿San papitas? Todos amigos por aquí como podemos ver es como entregar nosotros las ropas a veces le hace muy difícil entregar se montonan los niños y a veces quieren lo mismo y a veces quieren de su talla y de su gusto nosotros entregamos solamente lo que hay ahí está eso es como para ellas mira como para ellas va 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 y venda se crezcan entonces para 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 que para 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 Déjale a la niña. A la niña, agarralo. Agarralo. No sé a quién le voy a dar. ¿Chinla? Ah, a quién le voy a dar. Es un traje completo. Es un traje completo. Viene con su suéter y se... A la niña, déjale. Bueno, la otra niña. Aquí le dejé suéteres y playeras. Para allá, papi. ¿Chinla? ¿Qué es la playera? Oh, dicen que no lo han encontrado. Un player. ¿Qué es la playera? ¿Qué es la playera? Tres. ¿Tres? Tres. Acá ya sólo ofrecemos vestidos, pero para los pequeños. Vestidos, siéntese a un vestido. ¿Qué es la playera? ¿Qué es la playera? ¿Qué es la playera? Sí le quedó. ¿Le quedó ese vestido también o no? Yo creo que para ella... ¿Te gustan los vestidos? ¿Te gustan los vestidos? No. Lo siento. ¿Qué es la playera? ¿No? Lo siento. Queremos que modeles. Ahora va a modelar. Cabal quedó en la medida. Ahí está. Esto va quedando. Bueno, ya está. Bueno, amigos, para ser de las niñas, yo creo que ya, ¿verdad? Sí. Ahora solo nos tocaría con los niños. Tenemos niños todavía aquí. Ya estuvo con las niñas y ya está. Ahí está. Bueno, se acabaron con las niñas, ¿verdad? Sí, aquí está. Ya acabamos con las niñas. Gracias a lo último que entregamos. No trae el nombre de esta bolsa. Ah, Miguel López López. Muchas gracias a Miguel López López. Gracias por todo y pues vamos a entregar ahorita de los niños. Gracias a los niños. Yo creo que... Sí. Yo creo que... Sí. 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 No te quiero enojo. Sí. No.